Vamos a calcular la sombra de la esfera en perspectiva cónica. Para ello partiremos de su proyección en diédrico, sus dos proyecciones en sistema diédrico. Marcamos entonces aquí, por ejemplo, una horizontal y colocamos aquí la posición de la esfera. Vamos a considerar aquí las dos líneas que nos marca. La esfera tangente al plano de cuadro. Marcamos aquí los ejes cartesianos y hacemos aquí la horizontal y vertical. Tenemos aquí un eje que ya marcamos. Y aquí el otro eje. Y para hacer la esfera rápida vamos a hacer que el punto de vista quede sobre la línea del centro. Y tenemos la esfera en planta. Y ahora en una dirección, si hacemos el rayo, vamos a colocarla, por ejemplo, aquí, así. Entonces proyectamos el centro de la esfera. Y colocamos, por ejemplo, vamos a hacer que la esfera esté a cierta altura. Por ejemplo, aquí. Bueno, entonces tenemos la planta y alzado de la esfera. Esta es la línea de tierra. Imaginamos aquí la esfera que proyecta su sombra. Aquí. Entonces vamos a hacer el cálculo, que no quede muy lejos, para que nos deje espacio para colocar. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, aquí. Esta dirección. Las tangentes. Tenemos aquí. Vamos a marcar la posición del centro de la esfera, ya que vamos a proyectar el centro. Entonces hacemos aquí la línea ortogonal. Y ahora marcamos aquí la dirección. Vamos a girar esto un poco. Entonces vamos a hacer que la sombra de la esfera, por ejemplo, caiga. Vamos a seguir esta dirección. Así no queda muy lejos. Pues tengo aquí la tangente. Tengo aquí la dirección del centro. Vamos a coger aquí. A ver, cogemos esta regla mejor. Ya que tiene un bisel y monta sobre el bisel. Entonces tengo esta dirección, tengo esta otra. La tangente. Y tengo la ortogonal. Y esta es la separación de luz y sombra de la esfera. Con lo cual ya puedo proyectar esos puntos aquí abajo para obtener la elipse separatriz de luz y sombra. Ya la tengo en diédrico. Entonces bajo este punto. Y corresponder aquí al eje, al vértice del eje menor de la elipse. De aquí a aquí, haciendo aquí la ortogonal. Y ahora ya sé que la elipse pasa por estos dos puntos y por este y por este. Completo entonces esta línea. Intento hacer ahí la elipse de separación de luz y sombra que vendrá dado por una elipse poco excéntrica parecida a esta. Bueno, vemos que no se parece mucho, pero bueno. Siempre será mejor utilizar plantilla que nada. Entonces, bueno, se parece un poco. Entonces venimos por aquí. Lo mismo por aquí. Lo mismo por aquí. Esa es la separación de luz y sombra. Y ahora bajamos por aquí verticales y tenemos ya la proyección de la sombra de la figura. Entonces, hacemos aquí la vertical. La vertical será el punto medio. Bueno, con lo cual ya tenemos esto. Tenemos ahora aquí la sombra del centro y la sombra de los vértices del eje menor. Y lo mismo aquí. El cuadrilátero. Estos cuatro rectángulos tendrían que ser iguales. Y aquí también una elipse que, bueno, no es que se parezca mucho a esta, pero bueno. Vamos a utilizar esto también para Entonces, vendría por aquí. Por aquí. Aquí, por aquí. Siempre es a lo mejor siempre es más preciso hacerlo así que hacerlo todo a mano, ¿no? Bueno, pues tenemos la sombra de la esfera, la sombra propia que viene desde este punto hasta este por abajo, pero arriba solo se ve este trozo. Vamos a sombrear. Mientras que aquí la sombra será todo esto. Bueno, pues ya tenemos aquí Vamos a darle sombra Entonces tenemos la sombra propia del objeto y aquí igual y como vemos aquí esa sombra proyecta aquí esta sombra en el alzado que será esto de aquí a aquí esta será la zona de sombra mientras mientras que proyecta el suelo toda esta elipse vamos a poner solo la parte visible o sea, esto sería la zona visible Bueno, pues esa sería la zona que proyecta en sombra y si lo vemos en plan realizado imaginamos la esfera que proyecta en la sombra aquí es la intersección del cilindro con el plano horizontal que produce esa elipse mientras que el cilindro circunscrito genera esta circunferencia esta geodésica este círculo mayor cuya circunferencia separa la zona de luz de sombra lo vemos ahí en el alzado y visto desde arriba vemos aquí un poco de sombra que rodearía hasta aquí abajo Bueno, tenemos ya esto y ya podemos trazar sabemos también que el punto de vista está aquí o sea que aquí no lo necesitamos pero sale de este punto aquí un ortogonal y va a quedar esa altura entonces tenemos que colocar esta altura esta distancia para el horizonte para que hagamos la esfera de una forma muy sencilla y cuyo contorno va a ser una circunferencia porque si cogemos una esfera y la vemos y la dibujamos o la fotografiamos desde un punto de manera que el centro de la esfera C el punto de vista o conjunto óptico de la cámara vamos a llamarlo V es tal que esta línea C-V es perpendicular al plano de cuadro pues entonces aquí se va a provocar del contorno de esa esfera una circunferencia vale mientras que si este punto lo quitamos de esta línea y lo colocamos en otra posición entonces lo que va a provocar es un cono oblicuo y por tanto el contorno de la esfera va a ser una elipse ¿no? entonces estamos en el caso más sencillo para dibujarla rápido de manera que sea una circunferencia bueno pues dibujamos entonces el plano de cuadro dibujamos la línea de piedra una línea horizontal por aquí vamos a dibujar aquí una línea vertical y vamos a dibujar ahí un perfil también para que se entienda la figura en el perfil para que se entienda más fácilmente entonces vamos a coger el punto de vista por ejemplo aquí exactamente en este punto punto de vista y vamos a proyectarlo aquí en el perfil entonces tenemos esto en planta y aquí es donde empieza la perspectiva entonces necesitamos esta distancia pasarla aquí y necesitamos también esta distancia pasarla aquí y lo que sí necesitamos la altura como decíamos era la altura desde el centro de la esfera o hasta el plano horizontal que es esta o sea que ya la podemos marcar aquí o sea que cogemos esta longitud cogemos entonces ya aquí la horizontal será la línea del horizonte y aquí donde corta aquí tenemos el cuadro el plano de cuadro aquí tenemos en la intersección del arco con el plano horizontal o geometral trazamos una línea vertical bueno pues tenemos ahí el punto de vista y podemos dibujar la esfera sabemos que es tangente en este punto y por tanto podemos pasar aquí la esfera era esta esfera sobre esta línea la colocamos colocamos ahí la figura entonces ya tenemos aquí la esfera cuya perspectiva pues será una circunferencia que tiene este radio con lo cual no hay que calcular más tendremos así la perspectiva inmediata de la esfera y de igual forma la otra tangente provocará aquí otro radio igual obviamente bueno entonces pasamos la medida de ese diámetro de la circunferencia y ya sabemos que la perspectiva es una circunferencia que tiene ese diámetro como vemos es una esfera que proyecta sobre el suelo esta sombra ahí tenemos este punto una horizontal y vemos que corta aquí a la línea que pasa por el punto de vista o sea a esta vertical por tanto es la circunferencia que tiene este centro y este radio que será igual que este aunque no lo parezca entonces ya lo podemos trazar bueno pues esta es la perspectiva de la esfera bueno y para verificar que es cierto que el señor lo ve así realmente pues podríamos hacer esto también haciendo aquí las tangentes vemos que corta aquí levantando una vertical tiene que ser exactamente el radio de la esfera y lo mismo aquí al hacer la tangente a la esfera el punto de corte es tal que marca ahí el radio de la esfera porque en realidad este cono es igual que un cono circunscrito a la esfera bueno pues ya tenemos la esfera ahora solo necesitamos marcar sus puntos y ya se concluye la perspectiva entonces dibujamos la perspectiva de estas dos líneas entonces tenemos aquí esta traza y tenemos aquí estas trazas las trazas como siempre las subimos a la línea de piedra aquí tenemos una traza y aquí tenemos una otra y hacemos una paralela a esas líneas por el punto de vista y obtendremos entonces la fuga de esas líneas a ver les trazo aquí la paralela por aquí y ahí tengo ya la fuga o sea que esa es la fuga de estas dos líneas subo la fuga con una vertical bueno y este es el horizonte no debemos equivocarnos vamos a marcarlo por lo tanto la fuga viene aquí al horizonte y las trazas vienen aquí y en consecuencia la sombra de la esfera vendrá por estas dos líneas y ahora hacemos la diagonal de ese arco en esta dirección o en esta como queramos la voy a hacer en esta la diagonal que tiene aquí la traza voy a llamar recta D y traza de D y al hacer una paralela a esa línea por V tengo la fuga de esa línea entonces hago aquí la paralela y vemos que corta y vemos que corta aquí o sea que este es el punto de fuga de esa línea de F de D bueno pues subo la fuga y vemos que sale de este punto subo como decía la traza de la línea D aquí aquí tengo la traza de D y subo la fuga de D y vemos que cae aquí por lo tanto la perspectiva de esa línea será esta y corta en este punto y corta en este con lo cual ya tengo ahí la perspectiva de este punto y de este bueno por último voy a hacer la perspectiva de estas líneas de estas tres líneas para ser más preciso con lo cual he excusado hacer la diagonal pero bueno tenemos aquí esto tenemos aquí esta tenemos aquí la última tenemos aquí una traza segunda y tercera y tenemos la fuga de esas líneas que vendrá por una paralela por el punto de vista entonces trazo paralelas por el punto de vista una paralela por el punto de vista para tener la fuga de esas líneas F bueno pues ya solo tengo que subir las trazas y la fuga y ya tengo acotada perfectamente la elipse de sombra entonces levanto aquí una vertical hago aquí la vertical aquí tengo una fuga y ahora las tres trazas están una es aquí otra es aquí y la tercera traza es esta o sea que tengo ahí las tres trazas que mandaré a la fuga y necesariamente como vemos pasarán las dos extremos por estos dos puntos entonces estos tres puntos deben estar alineados y está bien dibujado ahí tenemos uno el tercero también debe estar alineado con este punto o sea que debe estar alineado aquí y este pasará por ahí en el espacio es la meridiana pero aquí no lo es bueno ahí tenemos una diagonal y la otra diagonal debería pasar por este punto o sea que también hay que ser muy preciso para que salga bueno ya tenemos ahí ahora unimos el punto de fuga con ese punto y necesariamente este punto será la prolongación de este y subida y será la mitad de este segmento con lo cual ya podemos trazar la elipse y esa será la elipse de sombra que pasa por estos cuatro puntos con lo cual ya tenemos esto en perspectiva ya solo nos quedan los puntos de la esfera y en la esfera vamos a coger simplemente este punto este este diámetro y sabemos que pasa a la altura del horizonte exactamente o sea que viene por aquí vamos a hacerlo así como pasa a la altura del horizonte pues será una línea horizontal coincidente con ella entonces si nos fijamos donde queda exactamente unimos con v y queda aquí entonces levantamos una vertical por este punto de intersección en el cuadro por supuesto que quedará dentro de la esfera entonces ahí tenemos el punto ya ahí tenemos un punto acabamos de calcular el punto h ahora el punto t lo mismo alineamos con v y corta aquí entonces levantamos una vertical y vemos que corta aquí tenemos ya dos puntos de la elipse bueno por último voy a obtener estos dos estos ya son más complicadas más complicados corresponderían realmente a este punto vamos tenemos su altura o sea que se tratará de representar simplemente este punto y este punto con su altura bueno pues la localización de este punto sabemos que queda si lo unimos con v sobre esta línea levanto una vertical la voy a poner hasta arriba para diferenciarlo bueno y ahora tenemos que la localización de este punto pues ya sé que queda sobre esta vertical yo levanto por aquí la vertical por este punto lo voy a poner hacia arriba o sea que sabemos que queda sobre esta línea y sobre esta línea ahora ya solo nos queda saber su altura bueno pues para calcular su altura podemos como pasa por aquí podemos hacer el plano vertical que pasa por aquí y es este realmente entonces trazo aquí el plano vertical y una vez que tengo el plano vertical ya puedo coger las dos alturas entonces tengo esta la cojo con el compás marco las dos cojo la primera entonces tengo aquí la primera y cojo la segunda que es esta altura y la coloco aquí bueno pues ya está si fugo hacia el punto de fuga ya que sería una línea que vendría a esta altura vemos que corta a la primera es la más baja corta a la primera en este punto o sea que esta línea corta en este punto y la segunda y la segunda corta al hacer la línea nos acercamos corta a esta vertical en este punto por lo tanto estos son los cuatro puntos de la elipse que calculé y todos se podrían calcular de igual forma o sea que podría ir cogiendo por ejemplo este punto lo bajo aquí y queda aquí y si es su altura porque es esta y si es su localización al tener dos vistas en planta y alzado ya lo puedo calcular aquí bueno de esta manera podría obtener todos los puntos de la elipse que quisiera pero bueno ya con esto ya me hago una idea de la sombra de esa esfera que será una elipse que pasa por esos cuatro puntos además bastaría con calcular otro ya que una elipse queda definida por cinco puntos si son no colineales por cinco puntos pasa una cónica esa sería la separación pero bueno si tenemos los cuatro puntos y tenemos el centro también la podemos calcular bueno tenemos entonces ahí la sombra ya digo es más cómodo coger otro punto y tener los cinco y hacer la elipse porque sabemos que es una elipse tangente a la esfera que pasa por esos puntos vale bueno ya la tenemos y esa es la separación de luz y sombra bajo este punto de vista ya solo necesitamos hacer esta elipse y ya tenemos el ejercicio al completo entonces hacemos aquí la curva elíptica aquí la tenemos bueno pues esa sería la sombra de la esfera y si queremos saber realmente donde está el punto de fuga del cono circunscrito bueno es un cilindro circunscrito ya que es luz solar y los rayos se consideran paralelos podemos calcular con total precisión donde queda el punto de la fuga de las generatrices de ese cilindro que se convierte en un cono en perspectiva cónica bueno pues vamos a calcularlo si lo fijamos sigue esta dirección podemos también incluso si queremos seguir esa misma dirección la seguimos por aquí y tenemos que esta es la fuga y a qué profundidad está bueno pues bajo aquí una vertical entonces bajo una vertical respecto a esa línea hago una ortogonal a esta línea vamos a hacerlo al revés ya que choca aquí con el trípode hago aquí la ortogonal viene por aquí y qué dirección debe seguir pues debe seguir exactamente esta dirección o sea lo que estoy haciendo es cogiendo este triángulo que está así que baja la dirección por aquí en el espacio siguiendo esto esto está batido para que se entienda esto sigue esta dirección pues por V hago una paralela entonces una vez que tengo eso lo giro hacia aquí y aquí puedo verlo ya entonces hago una paralela a esta entonces esto la paralela a esta a esta generatriz a esta dirección de las sombras vamos a hacerlo es esta con el punto de vista con el punto de vista es esto y vemos que corta aquí bueno pues esa es la posición exacta del punto de fuga con abatimiento o sea que en realidad cogemos este triángulo lo giramos 90 grados bueno pues habrá que coger esta distancia y colocarla aquí es el punto de fuga de el vértice del cono circunscrito a la esfera y que contiene esta sección vamos a verificarlo entonces recordamos que este es el ángulo que forma las los rayos de sol con el plano horizontal lo que se llama la altitud del sol entonces cojo esta medida y la coloco aquí sobre esta fuga bueno pues ahí está exactamente el vértice de ese cono ya digo aquí es muy difícil ser preciso el vértice de ese cono que es tangente aún así salió bastante preciso aquí ya no tanto eso quiere decir que el elipse ahí ya nos pasamos un poco bueno pues ahí tenemos la sección de ese cono por el plano horizontal por el plano geometral que es en realidad la sombra o sea que este sería el punto de fuga de los rayos solares y sabemos que es un cono circunscrito a la esfera que provoca esta edipse de contacto entre el cono y la esfera y es la separación de luz y sombra y aquí la sombra que proyecta sobre el suelo con lo cual ya podemos sombrear y ejercicio resuelto es un ejercicio que tiene mucha enjundia tiene mucho trazado pero bueno si controlamos en diédrico el cálculo no es difícil pasarlo a cónica y tenemos ya la sombra propia o perdón la sombra arrojada de la esfera sobre el suelo y aquí tenemos la sombra propia solo vamos a marcar la parte visible la parte de atrás que llegaría la sombra hasta aquí ya no la marcamos bueno pues ahí lo tenemos bueno además teníamos la suerte de el haber colocado por aquí por el punto de vista haber colocado también sabiendo que este era el centro de la esfera la línea V o ortogonal al cuadro de manera que al ser ortogonal la esfera se proyectaba en un contorno circular y eso nos facilitó no tener que hacer cálculo ninguno para dibujar la esfera bueno que eso sea que esa sea la sombra de la figura bueno ahora habría que entrar en cuestiones ya físicas de que una esfera pues se sombreará pues dejando esto impreciso el contorno que también esto tendrá más sombra pero bueno eso ya que luego reflejar algo de luz de manera que es más oscuro aquí cerca del contorno de esa elipse pero bueno no vamos a entrar en eso tampoco y que la zona de luz sería la zona que es ortogonal o sea esta pero no tiene nada que ver con el lustre o brillo que aparece ahí ya que eso la posición del brillo va a variarse con el punto de vista y habría que calcularla también en síntesis pues sería esto si tenemos un rayo de luz sabemos que va a quedar sobre esta línea y si hacemos aquí otro rayo y hacemos la normal pues dejar aquí un ángulo igual de manera que el reflejo del punto de luz vendrá a parar aquí eso sería el fundamento espacial para que pasa si varío el punto de vista este punto también varía porque es un punto de luz que depende de la profundidad a la que la estoy viendo bueno pues esa sería la la separación de luz y sombra la línea separatriz que es una curva que es en realidad una circunferencia que se proyecta según una elipse y es una circunferencia mayor o geodésica o lo que es lo mismo circunferencia que pasa por el centro que pasa por el centro de la esfera bueno pues ese sería el ejercicio del concreto ahí tenemos la predicción implantizada hay que entender en el espacio que esta es la la sombra de la esfera y luego la transformación de esa esfera en su perspectiva y después pues ya el cálculo de este rectángulo que inscribe esa elipse de sombra que sería este y por último el cono circunscrito a la esfera que también es tangente a la elipse ya que la elipse es la sección del cono por el plano geometral con lo cual tendríamos ahí ya la solución al ejercicio que podemos aquí podríamos darle aquí por ejemplo más luz por aquí arriba y quitar aquí zona de reflexión o marcar aquí más oscuro para esta zona de bueno pues eso sería la separación ahí de luz y sombra perspectiva cónica de esfera con su sombra de luz solar rayos paralelos y el resultado final y y y y y